La dama de mi amor No ha llegado aún La espero con pasión Sé que un día vendrá No sabe que yo estoy Añorándola No hay tiempo que no esté Adorándola Que hacer Que ofre a ti Si rogar o implorar Porque al fin Me llegue Quiero su amor Una noche El verbo de mi amor No lo expreso aún Está sin conjugar No ha podido hablar La noche que soñé Ya la siento aquí Sus pasos percibí No tardan en llegar Que hacer Que ofrecer Si donar O implorar Porque al fin Me llegue Quiero su amor Una noche Tengo unido Que está tibio Que nunca vio Amanecer Que en mis manos Que en mis manos Azura y estrella Que solo quiere Riar para ti ¿Qué hacer Que hacer Que ofrecer Sin rogar O implorar Porque al fin Me llegue Me llegue Que el amor Que hacer Que hacer Que ofrecer Sin rogar Ignorar Porque al fin Me llegue ¡Suscríbete al canal!